Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos ahora sí esta entrega de premios al reconocimiento al trabajo autónomo de Navarra 2023, en el que el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra lo que quiere hacer es poner en valor el trabajo, la calidad, el esfuerzo, la valía de las personas autónomas de nuestra comunidad. Buenos días, Egunon, bienvenidos y bienvenidas a los Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo de Navarra 2023. Es un placer estar aquí con todas las personas que hoy nos acompañáis, que son muchas, y es que ya han pasado siete años desde que comenzaron estos galardones de reconocimiento al trabajo autónomo de Navarra, siete años en los que el Gobierno de Navarra ha apostado y sigue apostando por el colectivo del trabajo autónomo como un importante elemento dinamizador de la economía de nuestra comunidad. Hoy es un día muy especial para vosotros y para vosotras, pero también lo es para el Gobierno de Navarra, ya que queremos prestigiar vuestra labor, vuestro esfuerzo y vuestra contribución al desarrollo y a la prosperidad de Navarra. Decía enhorabuena a los y a las premiadas y a los finalistas también, y muchas gracias Esquerri Casco por ser referentes y por afrontar con éxito el reto que supone emprender. Hoy hay muchos protagonistas en esta gala, casi no cabíais aquí cuando habéis subido, porque la fortuna es que hemos recibido 50 candidaturas. De esas 50 candidaturas, solo 16 van a obtener un galardón. Ahora vamos a tener más oportunidades de aplaudirles, porque van a subir aquí para recoger una entrega y un diploma a aquellas personas que han sido candidatas que no han obtenido un galardón, porque a esas personas les entregaremos después. Para ello, Iñaki Mendioroz, director de Economía Social y Trabajo del Gobierno de Navarra, por favor, acompáñame. Al igual que Javier Zubicoa, director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, van a ser quienes tienen la oportunidad, en nombre del Gobierno de Navarra, de entregar estos galardones. Y yo ya, sin más, voy a ir llamando a las personas que son candidatas y que nos acompañan hoy en esta mañana de esta primera tanda. Por favor, Bessi Gutiérrez Rayo. Es el turno ahora de Mario Cornago Burgos. Gracias, Mario. Nasi Ivanova Maxudova. Soni Villar Moura. Desmontar un negocio de cero. Yuna ahora llega para recoger su galardón. Última de esta tanda, Marijose Sanz García. Damos las gracias también a Iñaki y a Javier por habernos acompañado en este instante. Y, por favor, un aplauso para todas las personas que acaban de recibir ese reconocimiento. Espectacular el talento de Mario y Sergio con esta interpretación de Pedro y Turralde. Vamos a continuar. Antes la consejera mencionaba esos servicios que se ponen de apoyo a las personas autónomas para conseguir sus retos que quizá hay veces no los conocemos. Bueno, pues esta es una muy buena oportunidad para saber más de la Bolsa de Relevo de Negocio. ¿Cómo te suena? Adquirir un negocio en marcha facturando desde el primer día. Abrir y tener clientes esperándote. Contar con un importante apoyo económico. No empieces de cero. Entra en navarraemprende.com e infórmate sobre la Bolsa de Relevo de Negocio. Trabajo autónomo. El futuro a tu ritmo. Plan autónomo A. Etor Kizuna. Suré e Ritmo A. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Goberno A. Sabana Aventura es vuestro proyecto. Así es. Sabana Aventura es una empresa que la acogimos de traspaso. Vamos a cumplir un año. Precisamente el 5 de octubre de este año cumplimos un año. Sabana Aventura es una empresa que se dedica a la distribución de artículos para deporte, camping y aventura especializada. Y todo lo que es el área de la cuchillería. Es una empresa que está en toda España. Tenemos 10 comerciales. Estamos presentes en toda España. Y esperamos seguir creciendo más a la medida que sea posible. Nos pusieron en contacto con Jaime, que es el antiguo dueño, desde el Departamento de Gobierno. Y bueno, gracias a ellos nos ayudaron en todo lo que teníamos de dudas y etc. Nos ayudaron y bueno, gracias a eso y estar un año un poco viendo cómo estaba la empresa, pues nos animamos. ¿Y cómo os enterasteis de la existencia de esta bolsa? Pues la verdad, por la aplicación que teníamos, sí. ¿Ha sido fácil el proceso? Sí. Bueno, todo tiene su complicación. Al final, gestionar la empresa no es tan sencillo. Pero gracias al Gobierno, la unión entre la empresa y nosotros ha sido sencilla. Ha sido sencilla. Y es que en eso consiste la bolsa, que consiste en poner por un lado quien quiere tomar un negocio. Y también aquella persona que por el motivo que sea ya no puede o no quiere continuar con él. Y hacer el match, ¿no? Para que todo funcione. Iñaki Mendioroz, Javier Zubicuá. Me acompañáis otra vez porque es el instante de seguir entregando este reconocimiento tan especial y de verdad tan sentido. En primer lugar, en primer lugar a María Rufina Ibáñez Pagola. Jesús Fernández Oteiza. Enhorabuena Jesús. Francisco Javier Ramos Cizaurre. Es el momento ahora de Ana Isabel Casbas Alejandre. Llegar hasta este momento. Miguel Ébora Jiménez. Katy Leache Aristu. Te esperamos. Enedina Conde Rubio. Gracias, Enedina. Gracias, Javier. Iñaki. Podéis regresar a vuestros asientos. Un aplauso, por favor, para todas las personas que han sido candidatas. Bienvenido, Ongo Torri. Egunona a todos. Buenos días. Buenos días. Vuestro negocio. Cuéntanos, Ander, ¿en qué consiste? Es transformar la madera y repartir por las viviendas de diferentes pueblos de toda la comarca de Navarra. O sea, es leña a domicilio. Correcto. Es un relevo generacional mediante la ayuda del relevo generacional Navarra Emprende en la zona desfavorecidas del Pirineo. ¿Y esa ayuda en concreto nos puede decir qué cuantía tenía, cuánto recibiste? Eran 10.000 euros. 10.000 euros. 12.000 en el caso de ser mujer es la subvención, la ayuda que se ofrece desde el Gobierno de Navarra para hacer el traspaso de un negocio, poder emprender como autónomo y, además, en especial en zonas desfavorecidas, en zonas donde la despoblación acemella. Pese a no ser desde cero, porque es un relevo, sí que te viene bien para primeras inversiones y gastos. Esos son los gastos de abonados en concepto de transmisión de negocios. ¿Coges algo que ya está en marcha, lo tienes que hacer propio? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues en principio bastante duro, sobre todo tema burocracia, que estás un poco sin información o, bueno, tampoco desconocimiento. O sea, al final trabajas para empresas y no sabes tampoco muy bien por dónde tirar. Pero bueno, gracias a los técnicos y tal, pues se ha hecho más fácil y, bueno, ya vamos para adelante. En tu caso, has tenido ayuda con el Gobierno de Navarra, también con Cederna, ¿verdad? Correcto. Que os han apoyado, os han ayudado. ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo os va? Pues muy bien, ahora de momento mucho trabajo y pues ir pagando préstamos y todo lo que nos toca. ¿Os suena eso? ¿Cómo te suena? Hacer accesible tu negocio desde cualquier teléfono móvil. Pertenecer a la base de datos de trabajo autónomo de Navarra. Tener una puerta de acceso a nuevos clientes. Entra en NavarraEmprende.com y date de alta en la app de Trabajo Autónomo de Navarra. Trabajo Autónomo. El futuro a tu ritmo. Plan Autónomo. Etorkizuna. Suré e Ritmoan. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernoa. Es una app sencilla, fácil, intuitiva, gratuita también, por supuesto, que lo que pretende es poner en contacto a clientes, dar visibilidad, ayudar en la digitalización y ese es el objetivo del servicio de trabajo del Gobierno de Navarra con esta app que podéis utilizar y que seguro, seguro que os trae buenas noticias y también beneficios. Le pido a la consejera de nuevo que me acompañe, además a lo largo de todo este espacio en el cual ella en representación del Gobierno de Navarra os va a entregar ese merecido galardón. Así que, por favor, Carmen Maestro, consejera, muchísimas gracias. Cada diploma lo va a entregar una persona del Consejo Navarro de Trabajo Autónomo. Subirá, entregará cuatro y vamos a empezar por Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores de Autónomos de Navarra, ATA, que nos va a acompañar también. Un aplauso, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. Adelante. Muy bien. Tenemos quien entrega. Os voy a pedir, si queréis, que os pongáis un poquito cómodos aquí en los taburetes porque vamos a tener la oportunidad de conocer las historias de los galardonados. Y vamos a empezar por la primera modalidad. Nos va a llevar a la mejor experiencia empresarial masculina. Y el primer galardonado un día, no fue un día probablemente, no sé si hubo un momento, luego se lo preguntamos si es caso, pero en la pandemia decidió dar un giro total a su vida y decidió emprender en el mundo de la ingeniería y de la mecatrónica. Él es Tomás Díaz Teres. Empezó hace cinco años, un lustro después, gestiona 24 viviendas turísticas en Tudela y La Ribera. Casi nada, casi todo. Ella es Cristina González Galindo. Gracias. A nuestra siguiente galardonada le gusta el campo desde que era pequeña, pero un día con 21 años decidió dedicarse a él. Aplauso para Maite sin duda y nuestra siguiente invitada tiene una fuerza personal que es absolutamente arrolladora. No necesita más presentación. ¡Qué emocionante! Elma Patricia Larreta, alegre, mejor experiencia empresarial, persona con discapacidad. ¡Bienvenida! Gracias, Enma, por hacer visibles a las personas que sufren violencia. Juan Carlos, muchas gracias. Ya puedes regresar a tu asiento. Es miembro del Consejo Navarro de Trabajo Autónomo. También lo es nuestro siguiente invitado, Jesús Ignacio Sanz, representante de la Confederación Empresarial Navarra, quien va a ser también quien entregue los siguientes diplomas. Bienvenido. Vamos a continuar con la siguiente modalidad. Cuando hablamos de la necesidad de combatir la despoblación del mundo rural, hacerlo, de decir esto, es realmente fácil. Pero luego buscar, encontrar y diseñar soluciones reales para lograr que quien quiera vivir en un pueblo lo haga, eso es otra historia. Es la historia de Pachi Miranda. Enhorabuena, Pachi. Sí. Nuestra siguiente invitada es ingeniera técnico agrícola, trabajaba en proyectos de I más D y un día decidió dar un giro radical a su vida. La vemos. Seguimos ahora con la siguiente modalidad. Esta la tengo que leer. Aglutina, fontanería, electricidad, calefacción, climatización, gas y prevención de incendios e ingenierías. No he podido aprendérmela. Lo siento. Por eso me apoyo en el papel. Pues a este sector tan, tan, tan amplio pertenece nuestro siguiente galardonado que se llama Unai Esparza. Es un joven emprendedor que ha decidido formarse y trabajar muy duro para ser parte del sector de la climatización. Vamos a ver su historia. Pertenece quien sale ahora a los gremios de construcción, carpintería, evanistería, pintura, albañilería, cristalería, arquitectura, diseño de interiores o paisajismo. Me perdonáis, ¿no? Que no me lo haya aprendido. Ella es Noelia Moreno Ábrego. Enhorabuena, Noelia. Dicho esto, Dani Mizkoz, por favor, puedes acompañarnos el expresidente de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Navarra, de FEAT Navarra. Gracias. Vienes también aquí para seguir entregando estos reconocimientos. Y vamos a pasar a la siguiente modalidad. Seguimos reconociendo la labor de aquellas personas que un día decidieron crear su propio negocio, subir una persiana y decir, aquí está mi vida. Que ya se acerca aquí para recoger su galardón como mejor profesional de comercio de las manos de la consejera Yedani Mizkoz. Adelante, Jennifer. Ahora nos vamos sobre ruedas para entregar el premio al mejor profesional del sector del transporte. Y vamos a ver pasar delante de nuestros ojos 50 años de trayectoria, de servicio y de compromiso con la empresa, con el sector y también con Navarra. Lo vemos. Que nos emocionamos otra vez. Perdimos un doctor, pero ganamos un gran profesional del transporte que hoy viene a recoger su galardón. Jesús María Martínez de Irujo. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¿Nos vamos al bastán ahora? ¿Sí? Venga, ya nos espera un proyecto que está lleno de calidad, de mimo, de cuidado, de apego a la tierra y también de una apuesta firme por la sostenibilidad. ¿Os va a gustar? Nos sumergimos ahora en el mundo del marketing y la comunicación para encontrarnos con un emprendedor cuyas cualidades son la innovación y la reinvención. Muchas gracias con Marcos. Despedimos también a Dani. Gracias por habernos acompañado. Javier Iradiel, de la Confederación Empresarial de Navarra, en representación de esta entidad. Ya eres el último representante del Consejo. Bienvenido. Para poder entregar aquí los siguientes galardones que nos van a llevar a una empresa en la que los datos, la verdad, que abruman. A ver si os gustan. Con apenas, con menos de 30 años, creó la empresa Hippartenis 360. Construyó una instalación cubierta de 3.500 metros cuadrados con tres pistas de tenis, tres de pádel, dos aulas de formación. No fue bastante. Creó también la Escuela Vitae Navarra, que es un centro de formación profesional que en estos años ha conseguido ya dar el título a 500 personas, 500 estudiantes que se lo han ganado a pulso. Es una escuela de formación deportiva. Quien ha hecho todo esto es Iker Aguirre Garín. Si mezclamos amor por los animales y pasión por nuestros pueblos, lo agitamos y ¿sabéis qué sale? Teresa Echarrí. La veréis. Las fotografías de nuestra siguiente ganadora son espectaculares, son distintas, son mágicas. Cuando digo mágicas, lo vais a comprobar enseguida por qué ese adjetivo le va como anillo al dedo. Son tan especiales que ya son muchas personalidades de ámbitos diversos que han decidido ponerse detrás, mejor dicho, frente a su cámara, porque detrás de la cámara se encuentra ella. Ella es Silvia Catalán. Silvia, por cierto, es la última de todos los premios porque ahora nos queda la mención especial que vamos a saborear. ¿Y por qué digo saborear? Porque la persona que va a recibir esta mención especial de sabores y de explosión de sabores sabe mucho. Ella es una de las grandes exponentes a nivel internacional de la alta pastelería. Por supuesto, es navarra y es autónoma. Es además, bueno, además de generar sabores, acumula premios, lo cual no está nada mal. Y además premios a nivel nacional e internacional. Entre otros, Mejor Talento Gastronomía 2022, Mejor Pastelera 2022, Mejor Chef Española 2016. Es una de las diez pasteleras que marcan tendencia en el mundo e, insisto, un referente internacional. Y hoy, además, también es mención especial de este año, de estos premios que hoy estamos aquí entregando. Va a ser ahora la oportunidad que tenemos todos, todas, de conocerle un poquito más a Joana Artieda. Gracias. Enhorabuena, Joana. Os debemos dar las gracias por vuestro labor hoy aquí representando y entregando estos premios sentidos, ¿verdad? Y, sin duda, muy merecidos. Así que, consejera Javier Iradiel, muchísimas gracias. Podéis regresar a vuestro asiento. Un aplauso, por favor, para ellos. Es también el instante de pedir más aplausos. En concreto, a la asociación EUNATE, que están tanto en el otro extremo con los compañeros técnicos de Evaluarte y, por supuesto, también con los intérpretes aquí, haciendo accesible este evento para todas las personas. Así que, por favor, un aplauso también para ellos. No me quiero olvidar tampoco de Asbona, de las personas voluntarias de la asociación de Asbona que han venido y que nos han estado ayudando, no solamente con la entrega de premios, sino también con mil y un detalles. Así que, por favor, también, ese aplauso. Perdón, ahora son muchos. Y estamos ya casi en la recta final. Iñaki Mendioroz, por favor, nos acompañas de nuevo y realizas esas palabras de clausura para ya como broche final de este evento. Adelante, ahí mismo, para ti. Buenos días, Ewe Erdión. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí con nosotros hoy, a los galardonados, a las galardonadas, en general, pues a toda vuestra presencia, que yo creo que es absolutamente importante. Hemos aprendido hoy o hemos recordado que el colectivo autónomo es fundamental en Navarra. Hemos recordado que está en todo el territorio, que nos permite vertebrar el territorio, que es una de las mejores herramientas que tenemos en la lucha contra el despoblamiento, que trabaja la equidad de género, que trabaja, además, la integración desde diferentes perspectivas y sectores productivos, que hace una labor socioeconómica fundamental y que todo lo que nos habéis transmitido durante el día de hoy se ha basado en la emoción, se ha basado en la ilusión, en la perseverancia, en superar dificultades, en aportar unos valores que yo creo que en este momento es importante que como sociedad los recordemos también. Desde ese punto de vista, también, lógicamente, desde esa nueva Dirección General de Economía Social y Trabajo, que es vuestra Dirección General, pues también tenemos que adquirir una serie de compromisos. Hemos visto que, efectivamente, el colectivo autónomo trabaja y necesita estar en red, necesita tener el soporte de entidades, de asociaciones empresariales, de cooperativas, de entidades que, lógicamente, apoyen la financiación. Es decir, de una red que se teje alrededor del colectivo autónomo, que le permite crecer, que le permite desarrollarse y que desde la propia Administración no tenemos más que acompañar y tratar de mejorar esta interlocución. También muchos de vosotros habéis mencionado lo positivo que ha sido para vosotros el relevo generacional que estamos impulsando desde el Departamento, desde la Dirección. Yo aquí creo que es muy importante reconocer que tenemos unos profesionales en la sección de trabajo, en el servicio de trabajo y en la sección de trabajo autónomo absolutamente implicados. Javier, Susana, el trabajo que estáis realizando, creo que hoy se ve claramente los frutos que han venido o que podemos obtener con ello. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es no tratar de estropear lo que está haciéndose bien, impulsarlo y fomentarlo y actuar sobre una serie de valores que creo que son muy importantes para el colectivo autónomo. Trabajar el diálogo, trabajar la interlocución, volver a tener ese diálogo que nos permita entender la sensibilidad del colectivo, actuar sobre las medidas que necesitáis que se pongan en marcha, tratar un poco de ordenar y de impulsar de nuevo ciertas deficiencias que podamos tener en la gestión diaria del colectivo autónomo, que creo que podemos hacer cosas desde ese punto de vista. Tenemos el plan del trabajo autónomo que lo vamos a relanzar y que nos va a permitir tener un marco específico para desarrollar esta tarea y, por lo tanto, dar cabida a las necesidades y a las propuestas que desde el colectivo se vayan desarrollando. Con lo cual, quiero terminar, porque lógicamente estamos ya a una hora que cuantas menos palabras se digan mejor, hay que ser concreto. Reitero nuestro compromiso por ayudar al colectivo autónomo, reitero nuestro compromiso por la interlocución, por el diálogo, por trabajar un poco vuestras necesidades desde ese nuevo plan que tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que atender muchas de las necesidades que tenéis, que conocemos, que vivimos y que, entre todos, y estoy convencido que con el equipo que tenemos dentro, lo vamos a poder desarrollar de la mejor manera posible, siempre de forma colaborativa. Así que, muchas gracias y a disfrutar un poco del día que tenemos hoy. Muchas gracias, Iñaki Mendioroz. Es director general de Economía Social y Trabajo del Gobierno de Navarra y, con sus palabras, ya llegamos al final de este evento. No sin antes, de verdad, en nombre del Gobierno de Navarra, daros las gracias por todo el trabajo que realizáis, por ese día a día constante, por el mérito que tenéis, que es mucho y que es de reconocer. Y que, además, no se nos suele reconocer mucho, ¿verdad? Pues, bueno, hoy es día para poder ponerlo en valor. Así que, gracias a vosotros y, por cierto, a las familias también, que hoy se os han mencionado, pero igual no lo suficiente. Las familias de un autónomo... Venga, ahí, aplauso. Casi nos sufren, casi no. Qué chapas, yo, de autónoma a autónomos, qué chapas les damos, por Dios. Pero nos soportan muy bien y eso es de agradecer. Dicho esto, tan solo un favor a todas las personas galardonadas, por favor, venid aquí con las autoridades, con las diferentes entidades que han entregado los premios para esa foto final y a los demás, de verdad, es que recasco, muchísimas gracias en nombre del Gobierno y hasta el próximo año. Y que os vaya muy bien a todos. Gracias.